Hola, si soy yo, Alvirus, se preguntarán de que hago en el canal de Pikmin Rojo, bueno, la razón es la siguiente, en el celular del Pikmin Rojo se puede poner mas cosas que en mi celular, ya que es mas caro que el mio. Le pedí permiso al Pikmin Rojo para usar su canal unos dias, es por eso que ven videos como Dr. Ju en este canal. La razón principal de este video es la siguiente, de Maxwell 1709. Bueno, Maxwell me comentó algo, que debo compartir para que entiendan y no le pregunten de lo que diré. De Maxwell 1709 se tomará un descanso, si, como escuchaste, un descanso. ¿Se preguntan por qué? Pues yo tampoco se por qué, ya que me dijo que es personal, como saben, Maxwell es bien conocido en el nivel 1 de Youtube, y ha decidido descansar, ya que también tiene cosas personales que hacer, pero bueno, eso quería comentar. Le daré pase al Pikmin Rojo para que hable de su inactividad. Antes de irme, Maxwell aún habla en chats, pero no hará videos por un tiempo. Ok, adiós al virus, hola personitas de la vida, hablaré sobre mi inactividad. La razón de mi inactividad es, que no sé que video hacer, Gameplay, videos random o otro. Es por eso que ven videos como los últimos que puse, de Cortezbo y de Sonic, ya que no tengo ninguna idea, y además, ya grabé el Gameplay de Skull Heroes, pero que su audio no es tan bueno que digamos, pero bueno, próximamente creo que de nuevo haré un Abre Reliquias, esas son las únicas ideas que tengo, espero que te guste el video, suscríbete a mi canal y al canal de Alvirus 344-443, que la pases bien y nos vemos. ¡Gracias!